Bueno, buenos días. Gracias por haberme invitado. Y bueno, para ir rápido y no entretenerme demasiado, yo lo que os voy a contar un poco ha sido cuál ha sido nuestra experiencia en el Comaf. Somos un instituto que nos dedicamos sobre todo al sector agrícola y bueno, hasta el 2010-2011 vivíamos muy bien. Teníamos nuestros proyectos de investigación del ministerio, financiación de la Generalitat, algún convenio con empresas. Bueno, vivíamos bastante bien, teníamos nuestra financiación y podíamos hacer nuestros trabajos de investigación. Llegó la crisis y aquello, pues bueno, dijimos, o aquí hay que cambiar el chip o cerrar el chiringuito. Y eso último no podemos permitirlo. Entonces, dijimos, bueno, entonces tenemos que intentar explotar el campo de colaboración con empresas. Bueno, digamos que en lo que es nuestra financiación, la parte de colaboración con empresas pasó de ser testimonial a ser una parte muy importante en la financiación de nuestro instituto. Y ha sido una experiencia muy fructífera y muy satisfactoria para nosotros y también para las empresas. Entonces, bueno, en pocas palabras, yo voy a comentar un poco lo que considero que son buenas prácticas en relaciones con empresas desde el punto de vista de nuestra experiencia. Es decir, ¿qué es lo que nos ha funcionado a nosotros? Bueno, primera, acercarse a las empresas. Aquí en la universidad tenemos el I2T, etcétera. Tenemos mucha ayuda. Pero si estamos sentados en el despacho esperando a que nos llame una empresa, pues bueno, algunas tendremos algunos convenios. Para nosotros ha sido muy satisfactorio y muy provechoso y hemos conseguido muchos contratos yendo a las empresas. Pues llamas a la empresa o la encuentras en una jornada o en un congreso y dices, oye, ¿cuándo te viene bien que me pase por allí y te contamos lo que hacemos? Pues ha funcionado mucho. Y a veces nos hemos ido a Almería y algunas veces hemos ido a Alemania. Bueno, y algunas veces, como digo, funciona bien y otras, pues no, pero al menos te conocen y luego te llaman en el futuro. Otra es generar una relación de confianza. Es decir, para nosotros cuando empezamos a trabajar con una empresa, bueno, uno puede tener la tentación de decir, voy a hacer un contrato a tres años de, no sé, 150.000 euros y tal. Eso a las empresas muchas veces, si no te conocen, las asusta un poco. A nosotros lo que nos ha funcionado muy bien es hacer lo que se llama una fase previa. Decimos, oye, mira, vamos a hacer una fase previa, seis, nueve meses, en las que nos conocemos, te hacemos algún trabajo que a ti te interese o empezamos. Si tú luego estás contento con nosotros y nosotros también con la relación que tenemos, pues entonces hacemos el proyecto más grande. Y eso ha funcionado también muy bien. Otra es abrirse a desarrollar nuevas líneas de investigación. Nosotros hemos sido tradicionalmente un grupo que trabaja con solanáceas, tomates, pimientos, berenjenas. Y en ese campo lo conocemos bien, pero a veces te viene uno y te dice, oye, mira, que tengo un problema en la lechuga de este hongo. Y antes a lo mejor decíamos, pues es que esto no es lo nuestro. A lo mejor puedes consultar con no sé quién. Y ahora lo que estamos diciendo es, vamos a ver si eso lo podemos abrirnos, formar a alguien para que se dedique a este campo. Y hemos abierto bastante nuestras líneas de investigación. Para eso también, sinergias con otros grupos de la UPV. Tenemos bastantes convenios que nos han venido las empresas y nosotros había cosas que no somos especialistas y hay otros en la UPV. Pues bueno, pues estamos haciendo esos convenios en colaboración con otros grupos de la UPV. Luego, una cosa muy importante, al menos desde mi punto de vista para las empresas, es ser realistas en los resultados esperados. Estamos acostumbrados o es habitual en los proyectos públicos que tienes que ser optimista y ambicioso. Si tú presentas un proyecto que no eres ambicioso y eres pesimista, pues no te lo van a dar. Y luego, ¿sale bien todo como esperabas o no tan bien? Pero con una empresa no le puedes decir, mira, te voy a hacer esto y luego decirle al cabo de tres años, oye, que no has salido. Y en los presupuestos también. Y también adaptarse a las necesidades y condicionantes de las empresas. Nosotros hemos observado bastantes diferencias entre dos extremos, que uno sería una pyme local y otra una gran multinacional. Y hay distintas dimensiones que hay diferencias muy importantes entre ellas. Muchas veces la pyme local te demanda la resolución de problemas que son muy sencillos. A nosotros nos han venido incluso para que les desinfectemos semilla. Eso, pues en un laboratorio pequeñito lo puede hacer, pero esa pyme no lo puede hacer porque no tiene ese laboratorio pequeñito. En cambio, las grandes multinacionales muchas veces son muchísimo mejores que nosotros. Más rápidas, más eficientes y te pueden hacer trabajos de investigación más eficientes que nosotros. Te buscan para aspectos puntuales que ellos no son capaces de abordar. Y ahí tienes que ser un especialista de verdad. La negociación de contratos, que también, pues como sabéis, toda la legislación y normativa que tenemos es complicada. Pues para nosotros las pymes han sido mucho más flexibles. Porque muchas veces hablas con el dueño y dices, mira, pues sí, te firma. Con las grandes empresas a veces te dicen, el equipo de abogados, el legal, no sé qué, esto no podemos firmarlo. Y se complica más. La financiación, obviamente, en las pymes es baja media y en las grandes multinacionales suele ser media alta. Pero bueno, también hay pymes que apuestan muy fuerte por la investigación. Sorprendentemente, que muchas veces cuando uno hace contratos con empresas, el tema de publicación, somos aquí muchos investigadores que también hay que mirar por la carrera del personal de los institutos, pues sorprendentemente en nuestro sector las pymes están a favor de la publicación. Quieren que sus nombres aparezcan en las publicaciones científicas porque eso les da prestigio. Quieren que aparezca la UPV en publicaciones en que también va su nombre. En cambio, las grandes multinacionales muchas veces es más complicado. Te dicen, no, no, esto es resultado nuestro y no queremos que se publique. La fidelización de las empresas pequeñas es mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque si les funciona te llaman. En cambio, las grandes es más complicado, al menos para nosotros. Porque le ha resuelto este problema, pero si ahora tienen otro y otro grupo de investigación de Alemania, de Francia, se lo puede hacer, van ahí. Y luego otra cosa importante es que es la competencia con otras universidades y centros. Con las pymes, pues una pyme, una cooperativa valenciana de agricultores, no se va a buscar un centro de investigación en Finlandia. Va a buscar los que están en el entorno. Ahí tenemos menos competencia, mientras que con una gran multinacional, pues claro, si tienes una multinacional en Alemania, pues a lo mejor para una cosa te contrata a ti, pero si para otra cosa hay otros expertos en Italia, pues se va a Italia. Y básicamente esto es lo que os quería comentar de lo que ha sido nuestra experiencia. Y bueno, las recomendaciones que os hacemos desde el sector agrícola, en otros sectores a lo mejor es distinto. Pues muchas gracias. 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 Gracias.